Ay, que siempre me dicen lo mismo, cada vez que se va a iniciar un año escolar, nuevo año escolar, que todo está listo, que todo está preparado, que no hay ningún problema. Hay que esperar el lunes, la directora regional de educación, Marieta Díaz, anunció que todo, todo está listo para el inicio del año escolar. La presencia de la vicepresidenta de la República, ahí en un centro de Gurabo. El próximo lunes se iniciarán las clases, pues Díaz afirmó que se garantiza el almuerzo escolar en los centros educativos desde el inicio de la docencia, que no hay ningún problema, que todo está perfecto. Esperemos el lunes. Tenemos las escuelas en condiciones favorables para iniciar el lunes. Nosotros tenemos actos en todos los centros educativos y la regional va a lanzar su inicio de año escolar 2023-2024 en el Politécnico Martina Mercedes Swain de los Rieles de Gurabo, con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña. Y tenemos un indicador, tenemos una innovación que ha propuesto el ministro, que es que en todos los centros educativos se siembren árboles. Vamos a reforestar el país. Esperamos sembrar más de los 23 mil árboles que sembramos el año pasado, con la colaboración de Apedi, con la colaboración del Plan Sierra. Vamos a estar sembrando árboles en el inicio del año escolar. También tenemos que el almuerzo y el desayuno escolar llega el 28 a los centros educativos. Ya los libros llegaron, estamos repartiendo los libros, están llegando las butacas desde hace más de tres semanas y terminando el remozamiento de los centros educativos listos para iniciar y gracias a Dios que con la tormenta no pasó nada.